¿Tú te has preguntado alguna vez por qué estamos en paro? Es más fácil ser cobarde. Que no le parecía bien lo de hoy. Andrade. Paco, abre, que subo. No, 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 bajamos nosotros. Venga, Rami. Actividad. Escucha, Paco, que te estoy diciendo que se me ha jodido el coche. Llamamos a Emilio, ¿no? A lo mejor lo puedes retrasar todo un poco en los pueblos, Pedro. Por favor, te lo pido, es la única opción. Te lo juro por lo más sagrado, por mi sangre, por mi vida. Me cago en sus muertos sin él. Los policías vienen a echarte mano. Yo soy vigilante de seguridad desde el año 1998. Yo los protejo a ellos. Eres un hombre sensible porque sabes lo que es la vista. Tú quieres ver lo que es bajarse. Los putos pantalones. Me tengo que meter una hostia a ese tío. A ese cabrón le meto. Y tú, coño, Paco, cállate. Es que ahora nosotros tenemos que hacer algo. Pero si ya está en el año pasado, si nosotros ya no da tiempo, tiene razón Paco. Pues yo sí. Porque eres un cobarde. Ven y da la cara. ¡Da la cara! ¿Tú sabes lo que es el sistema límbico? El sistema límbico es el responsable de nuestras emociones. ¿Y tú de dónde has sacado eso, Ramón? De un libro de psicología. Con mi gente. A vosotros nos toca ni Dios. Nos toca ni Dios. Lo he ojo es algo extraño. No. Tendi. Gracias por ver el video